bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos en times square nos vamos a comer las 5 mejores hamburguesas de la ciudad voy a compartir con todos vosotros qué me parece dónde está ubicada y qué consejos os doy para ir a ese restaurante aquí empieza tu viaje la primera vez que vine a esta hamburguesería me perdí porque no la encontraba ahora tiene un cartel en la puerta y mi sorpresa fue al entrar porque cuando yo vine el hotel era totalmente diferente ahora es más moderno pero sigue estando detrás de las cortinas la hamburguesa secreta después de esperar un poco en nuestro turno y nos toca entrar aún hay un poco más de cola en el interior mirar el ambiente del local y la decoración que la verdad me gusta y puedes ver cómo van haciendo las hamburguesas ahí en la plancha y luego como calientan el pan en ese horno mirar la carne que pinta tiene y cómo lo cocina ha llegado el momento de comernos esta pedaza hamburguesa mirar qué pinta más buena tiene esto os lo voy a enseñar un poco de cerca mirar el aspecto que tiene increíble no puedo más me lo voy a comer justo aquí debajo en la descripción de este vídeo te dejo toda la información con la ubicación de esta hamburguesería aparte de lo buena que está esta hamburguesa el ambiente de local la pone en el top 5 el precio de la hamburguesa está en la media de las hamburgueserías de la ciudad tengo que daros un consejo no ir en hora punta a comer o a cenar porque tendréis esta pedazo cola bares y restaurantes de nueva york compiten con tener la mejor hamburguesa de la ciudad pero sólo unos pocos podrán estar en esta lista sin duda shayshack es la mejor cadena de hamburguesas de eeuu llegó el momento aquí comí hace dos años una de las mejores hamburguesas de mi vida esta cadena empezó en un puesto callejero y se fue extendiendo por toda la ciudad en todo el país el éxito de estas hamburguesas está en que le dan mucha importancia a sus ingredientes y cada poco sacan novedades por ejemplo ahora tienen una hamburguesa de trufa y le ponen todo el cariño para conseguir platos exquisitos mira qué pinta tiene esta hamburguesa la de bacon y la de trufa no sabéis lo que estoy disfrutando este momento porque este pan brioche está brutal la carne y el bacon súper crujiente esta es la hamburguesa la buena llevo años soñando con volver a comer la hamburguesa de 6 y hoy estoy aquí de nuevo os tengo que dar un consejo lo mejor es que no vayáis al shayshack más céntrico ir a otro un poco más alejado para poder comer tranquilamente la hamburguesa y disfrutar también de esas patatas crujientes de verdad tenéis que venir a probarla porque está increíble esta hamburguesa shayshack está en londes en moscú en méxico así que muy pronto llegará a españa que no tarde si ya has estado en nueva york puedes dejarme un comentario contándome cuál es tu hamburguesería favorita vamos a comernos la hamburguesa del black iron burger en esta hamburguesería lo más importante es el producto de máxima calidad y fresco y también la atención al cliente cuentan con una amplia carta de cervezas una hamburguesería de varios españoles que han llegado aquí para conquistar a todos los neoyorquinos tienen varios premios que los colocan entre las hamburguesas favoritas de la ciudad con esta carta no me extraña que tripadvisor las colocara entre las favoritas de la ciudad en el número uno tienen varios guiños a la cocina española como su hamburguesa ibérica mirar qué pinta más buena tienen estas hamburguesas y las patatas están increíbles con un toque alioli me recuerda a estar en casa bueno amigos llega el mejor momento vamos a probar esta hamburguesa me gusta mucho la presentación de la hamburguesa así porque si quieres le pones un poco más de salsa la carne es sin antibióticos ni hormonas es su gran secreto la primera calidad y producto fresco muy buena si visitas la ciudad tienes que probar la hamburguesa de black iron burger y cuentan con varios locales super modernos ya me he terminado la hamburguesa un precio muy correcto no olvides compartirla con todos tus amigos dar al like y suscribirte en mi canal imagina dónde voy bueno es la hora de la comida y me voy a comer una hamburguesa que está en una hamburguesería que es la favorita de un expresidente de los estados unidos para comerte una de las mejores hamburguesas de la ciudad no hace falta que cojas un avión porque puedes encontrar esta cadena en varios sitios de españa me gusta mucho que las cocinas sean abiertas ver cómo preparan el producto que no tienen nada que esconder que la calidad y la higiene es lo más importante para ellos yo mientras espero me pongo unos cacahuetes que son gratis me gusta que la hamburguesa tenga el queso así fundido y que el pan esté jugoso la carne fijaros tiene su toque crujiente y dorado y las patatas no sé cuántas hamburguesas me he comido ya estos días pero la verdad aún me quedan muchas sorpresas que contaros esta hamburguesa está increíble lo mejor es que la podéis encontrar por todo el país puedes salir de esta hamburguesería sin gastar mucho dinero y ahora nos vamos a seguir comiendo más hamburguesas esto es un no parar dame un like si quieres más vídeos como éste voy a comer ya mi última hamburguesa en nueva york hoy estamos en la última vez que estuve en nueva york no las probé la ubicación y más información sobre este local la tienes en la descripción de este vídeo justo aquí debajo por qué elegir una hamburguesa si me puedo quedar con las 5 voy a probar las hamburguesas y contaros todos los detalles me gusta lo del pepinillo porque si quieres se lo pones de dentro y le da un toque diferente bueno como me estoy poniendo no he parado de comer hamburguesas lo estoy haciendo por vosotros bueno la verdad lo estoy haciendo también un poco por mí la carne está muy jugosa y el pan se nota que es un brioche casero que tomen nota las hamburguesas están muy buenas son un poco pequeñas y un pelín caras pero la calidad merece la pena aquí finalizamos hoy nuestro vídeo de hamburguesas en nueva york que espero que os guste que os suscribáis en mi canal deis un like y compartáis con todos vuestros amigos